qué tal seguidores del canal perspectiva android hoy les vengo a traer algo que nadie esperaba y así es es viper for android para android n quédate y continúa con el siguiente tutorial antes de continuar con este tutorial tendremos que tener en cuenta que nuestro dispositivo debe ser android 7.0 no ser samsung lamentablemente para los usuarios de samsung hay muchas dificultades para lo que es viper también tendremos que tener ruteado nuestro dispositivo android ya sea con super su también puede ser con el nuevo root de magisk que es el ph si no mal recuerdo o cualquier método root para android 7 también tendremos que tener instalado lo que es buzzybox una vez que tengamos ruteado nuestro dispositivo tendremos que instalar lo que es buzzybox inmediatamente aquí nos dará la opción en donde instalarlo también en la descripción les dejaré un enlace de descarga para lo que es el zip flasheable de viper for android para android 7 gracias al desarrollador de guitar de giro por crear este zip una vez teniendo todo esto flashearemos el zip de viper for android ya sea con nuestro recovery custom que en este caso yo usaré twrp iniciaremos el dispositivo y antes de abrir en viper for android tendremos que instalar lo que es buzzybox o si ya lo tenían instalado previamente saltaremos este paso iremos directamente a nuestro explorador de archivos iremos a la carpeta raíz nos iremos a la carpeta vendor que es system vendor luego etc y en esta parte lo tendremos sin lo que es el conf.back a nosotros nos aparecerá audio-fx.com y nosotros lo renombraremos con la palabra back así aparece y nosotros lo renombraremos con la palabra back nosotros lo renombraremos con la palabra back junto back uy disculpen junto back vale una vez hecho esto reiniciaremos el terminal volveremos a entrar y ahora sí abriremos viper for android que por cierto ha cambiado todo su aspecto a mi gusto no es de mi agrado pero el audio es excelente bien en los tres puntos tendremos salir aquí tendremos las opciones nos salirá lo de instalar el driver el driver perdón controlador le daremos instalar una vez que haya instalado va a tardar como siempre reiniciaremos el terminal y daremos en driver status nos va a aparecer esto está activado todo el processing si les dice que no ustedes pongan alguna canción y ya funcionará bien vamos a ver un pequeño una pequeña vuelta como es el nuevo viper ha cambiado mucho ahora viene de otra apariencia aquí está todo como siempre ha estado vale bien no es muy difícil de hacer yo les ayudaré si tienen alguna duda en la sección de comentarios ya saben si les ha gustado el vídeo o necesitan más cosas ustedes ya saben compartan denle like suscribanse vean el vídeo hasta el final en todos mis vídeos por si dejo algún tip extra y bien hasta aquí el vídeo de hoy espero sea de su agrado y hasta luego y